Y con todo este tema de las multas, Godicruz ha dado el puntapié inicial con las fotomultas. No hay un trabajador, no hay un operario para ver la infracción que estás cometiendo, sino directamente una cámara, te saca una fotografía y a partir de allí llega la sanción. Explíquelo usted mejor que yo, por favor. Sí, lo vamos a explicar porque hay confusión también de muchos oyentes que llamaron esta mañana a Radio Niwil, también de televidentes que pueden estar observando esta información, respecto a dónde van a tener multas los conductores. Solo en el departamento de Godicruz, por el momento, se va a efectuar la fotomulta desde los semáforos. ¿Es multa o hay un tiempo de aprendizaje? No, hay tiempo de aprendizaje, es una concientización que va a durar aproximadamente, estiman, un mes. Todo el mes de febrero se va a concientizar a todos los conductores. Después de febrero, ¿qué va a pasar? A mediados de marzo, abril, directamente empiezan a aplicarse estas multas. Eso es multa, da. Eso es multa. Eso que está haciendo el conductor, o lo que está haciendo allí el conductor del vehículo también, recién veíamos el de la moto, ya por pisar la senda peatonal tiene una multa de 12.000 pesos. Errores que muchas veces podemos cometer todos. Pero por supuesto, si en definitiva tiene que ver con eso, ¿no? Y me pongo a pensar cuando quedamos en la senda peatonal y se pone otro vehículo detrás que uno quiere hacer hacia atrás y no puede, ya directamente ahí tendríamos una multa de 12.000 pesos. Pero aparte si querés hacer hacia atrás y podés o no podés, no importa, ya pisaste y es probable que te sacó la foto. Exacto. Porque la foto es un instante. Sí, hay que aclararle a todos los televidentes que se van a realizar y labrar multas desde mediados de marzo, abril, en este sector, este sector que estamos observando en imágenes. Es un solo punto de Bodecruz y está en Pedro Venegas y Avenida San Martín, justo frente al barrio Trapiche. ¿Dónde está la ciclovía? ¿Dónde está la ciclovía? Por el momento este es el único lugar en donde se va a aplicar multa. Tenemos una entrevista, hablamos con el director de tránsito de ese departamento, con Lisandro Delgado, dando más detalles respecto a las multas. Un sistema de detección de semáforo en rojo, automático, a modo de prueba. Bien, es un sistema de cuenta con un dispositivo que detecta cuando un vehículo cruza el semáforo en infracción, en luz roja, eso se toma la patente del vehículo y se hace una infracción. Es importante aclarar que esta primera etapa es de prueba, bien, entonces va a haber 30 días aproximadamente que el sistema va a estar probándose. Quizás durante todo febrero. Sí, sí, quizás un poquito más. Va a estar probándose cómo funciona el software, el hardware. Si no hay fallas, si no hay mayores inconvenientes y si funciona bien, ya a partir de que se cumplimenten todos los procesos administrativos, se instalará definitivamente. El vehículo cuando está en rojo se tiene que parar detrás de la línea de frenado. Si ya invade el senda platonal ya está en infracción y si ya cruza en rojo también. ¿De cuánto va a ser el monto de estas multas? Es la infracción, la falta grave, que es, perdón, gravísima, que son 12 mil pesos. El municipio obtiene los datos a través del registro del automotor, del titular del vehículo y se le habrá una notificación de la sanción al domicilio del titular del vehículo que hizo la infracción. Si funciona bien este punto, ¿cuántos puntos más habrá en Goecruz que tengan fotomulta? Estimamos que alrededor de 10 en una primera etapa, con semáforo en rojo y después se irá avanzando, si todo anda bien, en otro tipo de sanción.